¿Cómo estás soñando cosas extrañas? Otro, otro, otro más. ¿Cuál es el Wicho? Porque a lo mejor tengo que contarte para ya no soñarte. ¿A lo mejor qué? Tengo que contarte para ya no soñarte. Entonces no me cuentes. Y luego había unas cartas, y luego nos damos cuenta que la letra de las cartas se dio igual a la letra del maestro Manson. Y que hay así de que... Vamos a revelar el verdadero padre de Wicho. ¡Wow! Y que es el maestro Manson. Me gustan más los sueños de Dariela, son más emocionantes. ¿Qué sueños? Hay templadera. ¿Hay templadera? No, en el día no. Yo sé que me levanto, justo en un momento no tenemos que hacer. Vamos a bailar. A mí me pasó así el lunes. Bueno, yo primero ya. Yo sé que me levanto, pero en un momento me salió muy bien. Estaba así. Ah, y me asaltaban también. Y daban una pistola. Y yo... ¡Ay! ¡Ay, cállate! No, porque si es tu cumpleaños, te voy a dar por tu lado. Es que estaba soñando a mi padre. Gracias. Hace dos días. Tres días. Ajá. ¿Y en cuanto yo pueda pasar? Lo más chido del sueño, la luna se vea y la esencia del rock. ¡Y ya no! Madre, ¿desayunaste? Vamos, pues. Sí, también. Uf, Javier, ¿qué te pasó? ¿Yani? ¿Yani? ¿Yani, Len? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya. Ahora, ¿sabes la última? Ya. 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 Hola, feliz con todas cartas de amor a la mamá de Huicho Desde Europa, yo creo, no sé, eran cartas Y que nosotros veíamos que era la misma letra de las cartas A tu letra aquí, es de... No sé, aquí ni escribes, pues Uy